Supongo que tendréis menos habilidad que... Imagino que tendréis menos habilidad que vosotros. Imagino. Yo, yo te digo, yo no soy de jugar... Yo no soy de jugar el juego en modo difícil. Vamos, lo digo ya. No me gusta. Porque no disfruto del... Del tema. ¿Dónde estará esta mujer? No está aquí. Ah, vale. Ah, ok. Ya me acuerdo. Dice... El Dani se ha pasado casi todos los juegos de la Play. Yo me parece que el Dani es un fantasma. ¿Dani cómo se va a pasar? Si no puede, no le da tiempo. Si esa criatura cuando vea... Cuando vea que tiene la habitación... Esa criatura cuando vea todas las consolas que tiene, los mandos que tiene... Que eso tiene que agobiar más que el mapa del The Witcher, tío. A mí solo cuando un juego me gusta mucho, mucho. Dice yo, Papushi, cuando tú has ido a vender el juego, nada más que te lo ha pasado. Yo, cuando tú fuiste así de tirón, digo, el juego... Digo, no es que no le haya gustado, digo, pero la da vasco. Y eso pasa. Eh... No acaban de evitar los de ellos. Yo creo que... Yo creo que sí, Oscar. Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que sí. Vale, hay que subir ahí. Yo creo que sí. Hostia, tira el hacha. A ver. ¡Guau! ¿Qué? La escupe, colega. ¿Por qué la escupe? ¿Habéis visto cómo la tira? ¡Ah! Los juegos son para disfrutar. Dice Dani, mucho se los ha pasado. Es muy fácil para pasar de los rápidos. Yo estoy de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo. Los juegos son para disfrutar, no para que te saquen de quicio. Y buen juego el Calixto, pero desespera. Es que yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. De acuerdo. Como esta gente de... No saquen un parche. Con un nivel de dificultad más liviano. Edison, ¿qué pasa, tío? Yo creo que... Yo creo que en la próxima entrega se lo van a pensar mucha gente. Es un juego... Ya te digo. A mí el último, tío. En tercer grado, eh. Ojo, eh. En tercer grado. Y madre mía, tío. Me sacó de... La Valkiria. La Valkiria. Sidrun. La que nos cargamos el otro día. Sinceramente, la Valkiria me parece a mí... Vamos, divertir. La Valkiria. A mí los Valkirias me gustan porque la Valkiria es... Hay que tener habilidad. Pero tú tienes más herramientas. O sea, tú con la Valkiria... Tú con la Valkiria tienes más herramientas. Tú tienes el Dash este. ¿Vale? Ese Dash. Tienes el escudo. Es decir, tú tienes una serie de cosas con... Con... Tienes un montón de movidas que... Con Kratos, por decirte... Por ejemplo. Lo único que van a conseguir es menos... Sí, sí. No, no, no. Yo ya te digo que a mí el juego me ha gustado. El juego, si ese juego tuviera un nivel de dificultad más liviano... Buah, eso sería un pasote. Hombre, un boss es un boss. Un boss es un boss. Pero con esa dificultad... Y los bichos que te salen al fin. Y el de dos cabezas... Hostia, tío. Chavales, que yo iba... Yo iba con... Con arma... Con munición... Vamos. Iba con munición hasta arriba, tío. Porque es que me compraba munición, tío. Por aquí. ¿Qué? ¿Qué hace, tonto? ¿No? Vamos a descansar. ¡Masta! ¡Es inestable! Esta no se muere, tío. Dicen el tren y el... ¡Bua! Lechuga, tomate, maíz, pimiento, cebolla. Yo es normal... Y lo pasé mal en varias zonas, dice. Yo, de verdad... Pero, ¿por qué no se muere la mierda, la... La flores? Yo me lo pasé... Ya te digo, yo me lo he pasado en... Hostia, me he envenenado. Yo lo bajé cuando yo vi el plan del juego. ¡Protéjate! ¡Protéjate! ¡Pauca! Tonto. ¡Qué eres tonto! ¡Puato! 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 Un boss, un boss Dice, hostia, que escribí los ingredientes Porque mi mujer está jugando con el Eeeh, etc Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia A ver si está aquí Vale Vale, ¿y dónde está la matriarca, tío? Y ahora están muertos Ya el Dani quiere cenar a Ratatouille Y dice Ratatouille, ¿hay un juego de eso, tío? No creo Vale, es que quiero ver Ya, pero ¿dónde está...? No veo la... Hay que encontrar la matriarca, pero no la veo, tío No sé dónde está Ok Ahí está Vamos a esperar a que dispare Ok, perfecto Había Esta no... La verdad es que Ya te digo El juego me gusta Me ha gustado bastante ¿Vale? Porque me ha gustado Es la verdad Pero... La dificultad Se han pasado Se han pasado tres pueblos, tío Es la verdad Tú no puedes hacer un juego Con ese nivel de dificultad De dificultad Porque es que... Ah, bueno Y el doblaje Y el doblaje falla más que una escopeta caña El doblaje en español Falla más que una escopeta caña Y me niego a jugar un juego en inglés Teniéndolo en español Pero vaya, me niego No sé si las cosas hubieran sido diferentes Esos sitios ya les han hecho Ok Vale, grato Tranquilo, pichilla Yo... Eh... Ya está Aquí no hay más Mirad esto Esto... No entra por aquí, tío Y por aquí abajo no se puede Hay que ver cómo atravesar estos escombros Vale, sí Bueno, tengo que buscar la manera Esto es desde aquí, tío Esto no tiene más Es que por ahí no va a entrar Tiene que ser por aquí Desde allí no va a ir tampoco A ver Sí que se puede bajar Pero no... Desde aquí arriba No No No, no me entran ahí Llegué a tiempo Sí, Santiago Acabo de empezar hace un momento ¿Cómo vamos? Dice Santiago Ve, vamos Acabamos de empezar ahora mismo No No entra, tío No entra Esto no entra por ahí ¿Por qué, tío? Claro Y es que ese escombro No lo puedo yo... Claro Entonces A ver No creo que valga Me alegro cómo va el trabajo Todo correcto Además Facebook no me No me ha molestado más Sí, sí Facebook me cerró Un directo el otro día Facebook me cerró Antes de ayer fue O ayer o antes de ayer Me cerró el directo Otra vez Vale, vamos a intentar A ver si... Creo... Espero que pueda subir Espero Espero poder subir de nuevo A ver No creo que pueda Es que es imposible Es imposible Pues tiene que haber alguna manera, tíos Tiene que haber alguna Puñetera manera Que te calle Asquerosa A ver que yo estudie La movida Es que está Muy jodido Chicos A ver Freya Podemos volver a tu historia De Rinsur Decías que si construía La muralla a tiempo Se le había prometido Una audiencia contigo Dice Facebook Delicado Que puberto Yo quiero decirlo Que fuerza brujo Que sea donde... Sí, sí Yo... Y como yo no tengo Nada que perder Porque yo soy un... Mandundi Yo para Facebook Soy invisible Yo no tengo... No tengo... A ver como subo yo Y otra vez Yo no tengo ningún problema Me cierran Otra vez se abre Problema Cero, tíos Así os lo digo Hasta que me chapen la cuenta Si me la chapan Os avisaré por WhatsApp El que esté Y... Estimearé donde pueda, tío Y ya está Y no hay más Que me chapan la cuenta O nada Por Twitch Que me chapan Por YouTube No tengo ningún problema Yo no tengo ningún problema Porque yo no vivo de esto No vivo Si viviera de Entonces ya La cosa sería Bastante más distinta De... O esto tiene que ser Por aquí, tíos Es que no hay más Esto tiene que ser Por aquí Es que si... Si... Es que por ahí no entra Tío Estas movidas Me dan Un por culo Que te cagas A ver Y si yo lo tiro Esto A ver Un segundo Un momento Por probar No Pensaba Digo Andando Lo mismo Le crato ¿Qué dice hermano? Dice Quizás soy invisible Para Facebook Pero para alguno De nosotros Sos alguien importante Alegre del día Menos mal Que lo... Si, si Lo sé Santiago Lo sé 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 que Vosotros me queréis De verdad Lo sé Lo sé Pero hablamos En el aspecto Yo sé Que a ver Quiero decir A ver Verás tú Quiero decir Quiero decir Que como yo no soy Un streamer Ahora mismo Profesional Yo no soy Un streamer Profesional En el aspecto Que soy Muy pequeñito Por eso Me importa un huevo Perder una cuenta Sabes lo que te digo ¿No? Porque yo no Ahora mismo Yo no estoy Ganando Ni ¿Sabes? Yo De hecho Aquí me pongo Por estar con vosotros Porque Os valoro Hombre Y A mí esto me gusta Hombre Javi A mí esto me gusta Hacerlo Esto Yo lo Mira Yo me pongo aquí Yo creo que Lo hago por Puro placer Yo no saco nada De esta historia Es que no sé Cómo Hacerlo Tío No tengo ni idea Esto tiene Está Javi aquí Javi Tú tienes idea De cómo Puedo yo Coger ese cofre Tío Es que esos cofres Son muy importantes Mira Tengo Pulso mucho El de este Porque pincho El L1 Para correr Del Calista Alexis Peña ¿Qué pasa tío? Es que no Llego tío Es que no Llego tío Ahí Es que no hay Ninguna manera De meterla Ahí en medio Tío Es que no Tengo ni idea De cómo Hacerlo tío Y esto Estas señales Que hay aquí No 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 Hacen nada Tío Perfecto Tenía que servir Tío A ver lo que tiene Seas profesional Eso no te sacas Eso no te sacas Simpático Fíjate Que mucho de los juegos No lo entiendo Pero aún me quedo Porque le metes ganas Y eso está Guau Chaval Sí Gracias Santiago Hermano Sí A mí esto A mí me gusta A mí me gusta Pues vas a seguir Igual Buen provecho Marcelo A mí me gusta A mí me divierte La verdad Las cosas como eso Lo que pasa es que Últimamente Me lo estoy tomando Un poquito más Tranquila la cosa Vamos a entregarla A esta mujer Porque Todo esfuerzo Merece la pena Pero yo Yo necesitaba dormir Hostia Sé quién es Hostia Qué le pasa A la nana A esta vieja A la nana El hombre misterioso Tiene razón Muestra respeto Vale A ver Linda 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 A ver Bueno ¿Dónde está mi ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde está mi No te rías Es difícil no hacerlo hermano Prueba Vale Vale Espada ¿Y la señora Freya? ¿Qué coño es esto? Ah Ok Vale Ahora sí Digo Espada ¿De quién? De Freya Hostia ¿Qué estás buscando? Ok Vale No hay Vale Me largo No, no Quiero ir ¿Hay otro favor que hacer? Ya parece que no ¿No? Habilidades No Mapa Armas Tengo un arma nueva Un momento Ole Mola esto A ver Nieblas de Helheim Vale Perfecto Vale Tenemos el otro ataque errónico Por aquí Maravilloso ¿Y esto se puede cambiar? No No tengo todavía Ataque errónico ninguno Vale Esto está todo Yo creo que Podríamos ir Habilidades ¿Tenemos habilidades? ¿Podemos comprar habilidades? Si podemos Si podemos Ok Estoy metiendo a tope Me da igual A ver eso A ver eso A ver eso Aquí Ah vale Pero Joder Esto también Es interesante O sea O sea Que tengo pasta Yo A ver Que los parió Pulsa Más Para activarlo Cuando El medidor De la 1 Inmolación Este es lleno Mejora todo El ataque Uh Esta es mola A distancia Destrozo caótico ¿Y esto? Ese está guay Es que del hacha También tengo que meterle Esto Wow Esta es la que yo quería Tíos Muchas gracias Tío Dice De mi parte Me he liberado De los estudios Y estoy de vacaciones Al fin Tiempo para mirar Un stream Sin estar en contra El reloj Dice No molesto más No, no, no molestas Hermano No molestas Para nada Si molestaras Yo no estaría aquí No molestas Tú puedes hablar Lo que tú quieras Y yo estaré encantado De leerte No digas que molestas Santi, tío No digas eso, hermano De verdad En serio ¿Cómo me va a molestar Que habléis, tío? R11 Bien, 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 bien Bien Eh, ¿cuál era? A ver Hostia, qué chulo Y el que Oh, qué guapo A ver Wow Wow Qué mola Cómo mola Esta mierda, tío Pero necesito Comprar esto Lo siento, pero Vale Ya no tengo más Y de ella tampoco Pero a Kratos Lo tengo barbeando Y de ella Si pero ¿Cómo era esta mierda? No, quiero ver, era esto Es que claro, me tengo que acordar Y la otra Vale, esta es como el uno Y esta Ok Esta es a distancia El cuerpo a cuerpo Es que el ataque que estoy buscando Es el mejor ataque que Es el mejor ataque que Que me guste El que más me gusta Pero no la encuentro Pensaba que era esta No ¿Cuál era la que hemos visto antes, coño? Perdón la molestia Pero es que el contexto Está Kratos Ahora Estoy más perdido Que un payaso En un territorio Vale Kratos está Lo que hemos ido Hemos ido a Banan Banan Hay No me acuerdo Porque hemos liberado Aquí a Ella me quería matar Pero yo era liberado ¿Vale? Ahora más o menos está unido Y vamos en busca de Odín Porque claro Digamos que Kratos mató al hijo de ella ¿Vale? Pero la culpa viene de otro lado Odín lo manejaba Y Odín fue el que lo mandó Entonces hemos ido aquí Porque vamos a liberar A esta mujer ¿Vale? Y porque Tyr Bueno Está vivo Entonces estamos descubriendo Que Odín está engañando Engañado a todo el mundo Y ahora mismo Pues Odín Ahora mismo es el villano De este juego con Thor ¿Ok? Y Odín es un hijo De la grandísima puta Pero con todas las letras Y Y estamos en la parte de la historia Donde hemos liberado A esta Aquí a A Freyja La hemos liberado Para que ya pueda ir Entre mundos Y básicamente A Treu Le pidió ayuda O le Digamos como Eso Le intentó explicar Que Odín era El que estaba metiendo La movida Entonces Esa Ahí estamos Ahí está la historia Guau chaval Como tira esto Ok Bueno Vamos a salir Aquí ya hemos acabado Y vamos a ir a casa De Cindy Creo A ver Bueno Tenemos El crisol Ya lo tenemos abierto Y los ojos de Odín Y Conciencia A los muertos La paz De pérdida De pérdida Estos son todos Misiones secundarias Nosotros Pues no sé si Seguramente Podemos hacer esta Y yo mañana haré Esta de aquí Porque el crisol Creo que viene de Hay que hacer combates De estos así Van a hen En el crisol Lo que hay Es que hay Hay que hacer combate Eri ¿Qué pasa tío? ¿Cómo estás? Así que Yo creo que Lo más sensato Es ir a casa De Cindy Y yo mañana Por la mañana O por la tarde Me haré Un par de misiones De estas Seguramente Bueno hermano Antes de que veas Al chico de nuevo Pensamos un enfoque Me va a decir Dónde ha estado Ese es mi enfoque La clásica Diplomacia espartana Espera Has dicho que Odín Lo invitó a Asgard Y luego desapareció Durante dos días Sí Pero el chico No puede ser tan tonto Como para No subestiméis El poder de persuasión De Odín Llenó la cabeza De mi hijo De mentiras ¿Por qué no iba A hacerle lo mismo Al tuyo? Totalmente de acuerdo Comprueba que Atreus Este bien Vale Hay mucha gente Que no aguanta Atreus No sé por qué No sé por qué Tear Despierta Tenemos compañía ¿Por qué no te acomodas En lo que Sindri llama Su estudio Por ahí? Seguro que no le importará Mejor que le vuelvas a atornillar la cabeza Y bien fuerte Has vuelto Vas a responderme ¿Sobre qué? ¿A dónde has ido? ¿A quién has visto? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Es lo que crees? Eso es un no Respóndeme ¿Has ido a Asgard? No Claro que no Y si lo hiciera ¿Qué? Uf Es mi futuro Mi vida Eres mi hijo ¿Y por qué no confías en mí? Si quieres que lo haga Cuéntame la verdad La verdad es que eres Un enorme idiota Escucha Hostia Chaval Él no tiene ninguna fe en mí Él puede ocultar secretos Si mamá lo hacía No está bien Sus secretos maldicen esta senda Ah, de acuerdo Ahora tampoco crees en ello Tu madre no viene al caso Lo que tú haces es mentira ¿De quién lo habré aprendido? Oye, ya es suficiente Joder, cómo le... Desde que seguía por el raciocinio Oí Solo me pensé lo de ir a Odín Pero tenía una buena razón Nunca hay una buena razón para eso Solo te nublará el juicio Sería por nuestro bien He de impedir que ocurra una desgracia La desgracia ya ha pasado Mírame Y a Freya Y a Tyr Y Odín Tiene la culpa ¿A qué viene todo este griterío tan gratuito? Atreus quiere ir a Asgard ¿A Asgard? ¿Se ha dado un golpe en la mollera o qué? Genial Todos estáis en mi contra Tienes que elegir quién quieres ser Seguirás mintiendo y ocultándome cosas ¿O quieres ser mi hijo? ¿Elegir? Nunca me das opción Dejarme en paz Escucha ¡Suéltame! ¡Escúchame! ¡Hostia, chaval! ¡Geica! ¡Aleja a Treus! ¡Soy Cindy! ¡No pierdas el control! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Chico! ¡Madre mía de mi vida! ¡No pierdas el control! ¡Genial! Un frío horrible Infernales a montones Sí, estoy en Midgard ¡Escarpa! Sí, hogar Dulce hogar ¡Seguid! ¡Seguid! Con esa escena Y ha roto la puerta Entiendo Os voy a reventar Con lo mismo ¡Orba uta! ¡Aspierta! ¡Archito! Wow, chaval Necesito un lugar cálido Joder, te estoy En la senda de los poquititos Hostia, ¿quién es esa, tío? Hola Joder, me está dando de lo lindo, eh Ahora estoy de lado Es tiempo No No ¡Suscríbete! 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 La ánima Magia furiosa y consciente, unida por un único propósito, la situación de la vida Una respuesta defensiva natural, teniendo en cuenta la vida que ha dado el paso al Ragnarok Joder, chaval Ok Vale, vamos a buscar vida aquí Este se va a Asgard, tío Y vamos a tener que ir nosotros detrás No hay cuervos de Odin aquí, ¿no? Si tengo 16, casi 17 No 20, por Dios Sé que es su trabajo Pero a veces se pasan, Juan Seguí, seguí A ver, voy a leer a... Dice, contaré una anécdota de hoy Mañana me llamaron Para ofrecerme un montón de cosas Luego Le dije que era menor de edad Y me dijo que Mi voz me delataba Y le dije Y le dije que Mi voz de por sí era bastante ronca Además de que estaba enfermo Así que seguí, no quería faltar el respeto Hasta que me cansé Y le coloqué Volvió a llamar y estuvo... Y así estuvo un tiempo Sé que es su trabajo Pero a veces se pasan Sí, la venta agresiva Yo también la odio Yo también la odio De hecho No me gusta nada Ese tipo de venta O sea, yo directamente Yo cuando me llaman Como espero un momento Y como salga el número Fraude posible Le directamente ni le cojo Ni le cojo Vale Son... Será su trabajo Pero... La persona que llama No querrá molestar Eso está claro Yo no digo que no Pero... Molesta Y él lo sabe Pero se tiene que buscar también la vida Entonces claro Ante eso Pues... El que sea dirá Yo sé que molesto Pero tengo que comer Y tengo que buscarme la vida Entonces pues... Pero ese tipo de trabajo Terminará muriendo Porque eso... Eso no va a ningún lado Ese tipo de trabajo no... La nieve, chaval Mirad la nieve, tíos Es que es una barbaridad Qué barbaridad No, no... Ok No lo he quitado mucho Es rápido Uy, hermano, voy a dormir Que mañana me toco madrogar Un abrazo todo Venga, papuchi, tío Un abrazo Descansa, hombre Dice Hablando de fraudes Una vez me llamaron Y diciéndome que había Habían robado mi casa Que querían dinero Para que me las devuelvan Estuve toda la tarde en la casa Y pues les tomé el pelo Y llegó a un punto Eso está guapo Llega a un punto Donde me amenazaban Y yo solo me reí Volviendo a otro tema Sé que todos los trabajadores Son dignos Pero cuando se pasan Tenemos que decirle Muchas veces cuando estás Sí, sí, bueno Es que los trabajos de comercial Yo les pregunto Les digo que quieran dar mi teléfono Que no me llamen más Y ya cuando me pongo Sintiéndolo mucho Pero es que me está molestando Es decir Si yo no necesito Tu servicio Cuando yo me haga falta Tu servicio Te llamaré Pero no No me insista Si me has llamado Y te he dicho Mira, no me interesa Pero usted sabe Lo que yo le voy a ofrecer Es que no me interesa Lo que me vas a ofrecer Ya, pero es que le voy a ofrecer Tal como Que señora Que no quiero Que me ofrezca nada ¿Y esto? ¿Qué es esto? Por favor Por favor ¡Chorlie! ¿Y esta tortuga Quien es? Eh, grandullón Estoy aquí No te preocupes Tengo que calentarte Tienes que levantarte Para poder meterte en casa ¿Crees que podrás? Vamos, Chorlie Tienes que hacerlo Yo... Yo no puedo Ayudarte si no... ¡Gamely! 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 ¡Buen chico! Esta es la casa de Freya ¡Qué desastre! Lo sé, amigo mío Lo sé Aquí hace frío Sí, pero... Debería cerrar esa ventana Antes de ponerme a cotillar Vale ¿Esta? Qué guapo, tío Freya no ha estado pendiente de ti Vale Estoy flipándolo, tíos Venga Vamos a calentarte Debería hacer un fuego Con todo este material Eh... ¿Enciendes fuego para...? Ok Esto es... ¿De Baldur? No sé qué habrá hecho padre Para ganarse su perdón Una armadura de Valkyria Va con las alas de la pared Guau, qué chulada De su amiga Me pregunto qué le pasaría Guau, qué bonito Nunca había visto nada parecido Por aquí antes Volviendo Es que... A ver Dice, muchas veces he dejado de contestar con los dibujos Luego he terminado la campaña Este juego Tienes pensado otro juego jugar No importa si es repetido Sí, Santi Tengo... Vamos a hacer The Witcher 3 Vale Y luego vamos a hacer Dead Space Y con eso vamos hasta Resident Evil 4 Eso no es excusa No sé si vamos a jugar Force Poker No lo creo No, lo que nos sobre la marcha Como... Según vayamos Vayamos viendo cómo va el tema Pues ya... Tenía pensado... Eh... Jugar Cyberpunk O Uncharted Tenía pensado ese tipo de movidas Pero no tengo... No lo tengo claro todavía Porque estamos todavía En este estamos todavía Nos queda un montón de días Este juego nos va a tener... Nos va a tener... Prácticamente el mes de diciembre y enero seguro Y luego llega Dead Space Que también lo vamos a meter O sea que... Y The Witcher lo tengo empezado A mí me está encantando este God of War Mucho más que el otro La historia... Es una verdadera pasada No, no pasa nada Creo que viene por mí Estaré bien Espero De acuerdo Estoy listo Pero... Pero... Pero ¿Dónde vas, tío? No, 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 no